Bueno Jesús, prevenero de la fiesta de Leganés, qué orgullo, ¿no? Sí, mucho. ¿Te ha gustado mucho? Sí, bastante. ¿Te ha dado un poquito impresión? No, estamos contentos. Estamos contentos. Sí. Bueno, ¿qué tal va la película? Tanto hablar de la película campeones. Muy bien, lo pasamos genial y encima que es un orgullo hacernos la peli y así ver a las personas como somos, de trabajadores también. Estamos también en giras por ahí con la película también y estamos contentos. Bueno, a partir de ahora a pasárselo bien, ¿no? En las fiestas. Sí, mucho. Así que vamos a estar ahora felices, que ya hemos hecho la fiesta y a seguir así.